Hay muchos proyectos donde la creatividad y el desarrollo se unen para salvar vidas. En este caso, se busca combinar la mochila con el salvavidas. En muchos lugares del mundo, los niños deben recorrer grandes distancias para llegar hasta el colegio o desplazarse a través de la selva y cruzar ríos en zonas de fuertes lluvias. Los ríos son impredecibles y a veces su caudal crece muy rápidamente. En Colombia, en los últimos 5 años, más de 10.000 chicos murieron ahogados yendo al colegio. La mochila salvavidas es el resultado de la colaboración entre la Cruz Roja Colombiana y la marca Lucky, una idea desarrollada con el fin de ayudar a que los chicos lleguen sanos y salvos al colegio. La mochila está diseñada y construida de tal modo que en caso de que un niño caiga al agua, la mochila cumple la función de salvavidas, manteniéndolo a flote y evitando que la corriente se lo lleve rápidamente. Como no podía ser de otra manera, la mochila también sirve para llevar el material escolar.